Sí, Miguel Ángel, retomamos contacto, lamentable situación, ni tú lo dices, ¿no? Nunca es agradable ser testigos ni que ocurran este tipo de emergencias. Te muestro de inmediato la imagen de nuestro colega Gabriel porque la situación es horrible, totalmente destruida. Tú puedes ver ahí la imagen, quedó esta vivienda acá en el sector de Pueblo Nuevo, calle 1 Oriente, con dos orientes acá en el sector de Pueblo Nuevo. Varias compañías de bomberos debieron concurrir a esta emergencia. Hay una vivienda que está totalmente destruida, otras que resultaron con daños, y eso es lo lamentable, ¿no? Aquí hay una familia que perdió su vivienda producto de esta emergencia. No hay claridad aún respecto a cómo se habría originado esta situación. Solo se sabe que la casa que está en este lugar quedó completamente destruida. Dice, mire, nos vamos a acercar porque eso no es todo. Hay vehículos también que fueron totalmente destruidos por la acción del fuego, vehículos que eran utilizados por el propietario de esta vivienda, un vehículo particular y otro vehículo con el que trabajaba. Están todavía ahí. Estamos precisamente a la espera de la llegada de los funcionarios de bomberos del Departamento de Estudios Técnicos. Ellos serán los encargados de averiguar cuál fue el inicio de esta emergencia. Y, mira, vamos a conversar a ver si nos da un par de minutos el propietario de esta casa, que resultó totalmente destruida, para preguntarle qué sospecha él, ¿no? Cómo se habría registrado esta emergencia. Hablamos de Alex Sepúlveda, a ver si me acerco yo para acá para poder conversar con Alex. Hola Alex, un minuto. Bueno, conversábamos antes del contacto, ¿no? No hay palabras, ¿no? Para describir esta situación. Su casa totalmente destruida. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Qué pasó? Estábamos durmiendo nomás y de repente sentimos un ruido y salí a mirar y se estaba quemando la casa. Nada más que eso. ¿Tuvo muy rápido? Todo rapidísimo. Menos de cinco minutos. Se pescó todo el llama aquí y alcanzamos a arrancar, mi señor y yo. Por suerte no nos pasó nada. Estaban solos ustedes, ¿no? Estábamos solitos los dos. Estábamos solos los dos. Así que eso, nada que decir. Ahora, a pararse de nuevo, ¿no? El material se recupera y hay que decir que tenemos salud y vida todavía. Sí, y bueno, mostramos ahí unos vehículos que se perdieron, quedaste aquí a prazos cruzados, no solamente con el tema de tu vivienda, sino que también con el vehículo con el cual tú trabajabas. Correcto. Incluso aquí está mi jefe, que era el dueño del furgón, donde vendíamos confitería. Y otro vehículo que tenía yo, que lo había comprado hace poquito, quedamos a brazos cruzados. Pero como te digo, hay que tirar para arriba nomás, seguir trabajando y salir adelante nuevamente. No hay claridad aún respecto a cómo se originó. No, nada. Estamos esperando el peritaje de bomberos acá, que lleguen acá y ahí vamos a ver qué es lo que realmente sucedió. Bueno, tu vivienda destruida, hay casas también aledañas, ¿no? Que también resultaron con algunos ganas. Los vecinos igual salieron afectados. Igual salieron afectados. Porque gracias a él no había nadie ahí anoche en la casa. Como te digo, es una persona que arriende. Pero, como te digo, aquí todo, más que nada ya todo tranquilo. No, como te digo, hacerme el ánimo a salir adelante nuevamente. Claro. Y agradecerle a la gente también que ha estado prestando su ayuda, tanto aquí en la población, gente de otros lados que ni siquiera conozco. Se le agradece su ayuda. Hay gente que, vecinos que solidarizan, ¿no? Aquí con la situación. Ahora pensar en levantarse. Correcto. Hay algo que se necesita aquí, ¿no? Porque hay que, bueno, primero limpiar, ¿no? Claro. Más que nada eso ayuda para poder limpiar con una retroscadadora, si se puede. Una vez que se hagan los peritajes, porque a mano esto aquí no vamos a terminar nunca. Tiene que ser con una máquina, aparte que se pueden poner en peligro las otras personas. Entonces, hay que tener una máquina para poder limpiar acá. Si alguien puede cooperar con eso, se le agradecería mucho. Bueno, Alex, muchas gracias por contarnos lo ocurrido, ¿no? Y, bueno, la imagen habla más que todo lo que hemos estado contando en este minuto. Dígame, Miguel Ángel. Si bien, como dice el propietario de esta casa sin estrada, son en definitiva el Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos quien entrega la palabra final en cuanto al origen del siniestro, ¿hay alguna situación en la cual pudiera él decir, sabe que, presumo que pudo haber sido por, no sé, una falla eléctrica, una estufa encendida, ¿había alguna fuente calórica al momento de iniciarse este siniestro, Cristian? Mira, Alex se acaba de retirar porque, como lo decíamos, está con su jefe, ¿no? Pero conversamos con él previo al contacto. Decía que en ese minuto estaba durmiendo, estaba todo apagado. Él no presume ni tampoco tiene su sospecha, ¿no?, de cómo se habría iniciado este incendio. Solo que escuchó algo, un ruido, bajó y vio que se estaba quemando la casa. Fue en ese momento cuando decidió despertar a su pareja y salir de inmediato, ¿no?, de la vivienda. Si no, la historia quizá hubiese sido otra. O sea, la casa de un costado también resultó con daños en su techumbre. Ahí bomberos tuvo también que realizar varios trabajos, ¿no?, para poder controlar la emergencia. Y la casa, tú ves acá, el segundo piso, en el suelo. Sin techo. Todavía, sí. Y el tema es que ahora viene quizás lo más complicado, ¿no?, el tema de limpiar y volver a levantarse. Aquí es un panorama complejo lo que viene para Alex, pero no imposible. Y la solidaridad de los vecinos, ¿cierto?, ha sido la que ha marcado esta jornada de día lunes. Bueno, Bernardo Hernández ya me dice que está disponible para ir en ayuda en lo que sea necesario para poder estar junto a esta familia que lo ha perdido todo. Y lo que me llama a mí la atención, Cristian, es el temple con que este dueño de casa, con que este jefe de familia enfrenta esta situación. Dice, bueno, lo material se recupera y hay que volver adelante, hay que volver a trabajar. Es realmente admirable porque, claro, lo ha perdido todo. Es más, él decía que un vehículo que lo había comprado hacía poco también se quemó, Cristian. Sí, pues, si de aquí se ve el vehículo. O sea, primero está el furgón, ¿no?, el vehículo con el cual trabajaba, con el que repartía confites. Y un poco más adentro se ve un techo de otro vehículo que era su vehículo particular, ¿no?, automóvil que, como lo decía él, había comprado hace poco. Y que, bueno, terminó totalmente destruido por la acción del fuego. Una situación que es espantosa, Cristian, porque, claro, si bien es cierto, lo que se ha perdido aquí son cosas materiales, él bien lo dice, la vida es lo más importante. Sin embargo, es como poder partir de cero porque es lo que va a tener que hacer ahora sin su vehículo, sin su casa y sin el furgón en el cual trabajaba. Así es que hay harto que hacer. Y aquí hay que pedirle ayuda a la municipalidad para poder contar con lo que él pedía, que fuera un cargador frontal, algo que pueda ayudar a sacar todos los restos, los escombros que quedaron de su casa y sus vehículos, ¿sabes? Sí, eso es lo complicado porque tú ves la estructura del segundo piso, se dio completamente. Hay que retirar eso y también hay que retirar los vehículos. Ahora, yo no soy experto en la materia, pero me imagino que tendrá su riesgo también el mover un vehículo que está totalmente destruido por el fuego. Pero es un trabajo importante el que se viene acá, ¿no? Un proceso también de reconstrucción que esperamos sea lo más rápido posible para beneficio de Alex y su familia. El resto de las viviendas, Cristian, no recibieron más daño. Bueno, entiendo que son tres las casas destruidas o es una sola que afectó en alguna parte al resto o las otras también están consumidas completamente. Sí, mira, hay daños solamente en las otras viviendas, pero el hecho principal se registró acá en la casa de Alex, ¿no? La que mostramos, la vivienda de al lado tiene algún daño en su techumbre, algunas maderas que están totalmente quemadas y la otra casa que está a un costado también por el otro lado también resultó con algunos daños, pero daños mucho menores. Lo que vemos nosotros acá es solamente esto, el daño total de la vivienda que está mostrando nuestro colega, daños parciales en la techumbre de la vivienda que está a un costado y del otro lado daños mucho menores. Afortunadamente existía ahí una distancia, ¿no?, entre las viviendas que permitió que el fuego no ocasionara más daños. Sí, claro. Me da la impresión que la casa que está mirando yo la pantalla al costado derecho no había cortafuegos y eso también permitió que el siniestro la alcanzara. Sí, no hay cortafuegos, ¿no? Y afortunadamente el fuego tomó solamente parte de la techumbre, si no la historia hubiese sido totalmente distinta. El cortafuego ahí faltó quizás para poder evitar eso, pero mira, aquí entre medio de la madera y todo eso algo se ve, hay como algo ahí que ayudó a evitar que el incendio no avanzara tan rápido. Algo se logra ver, pero no del todo. Sí, y hay que destacar el trabajo de bomberos porque nos imaginamos con esta fuerza, la violencia de las llamas, era muy difícil poder hacer el control, más aún cuando hablamos de viviendas de material ligero, y no son nuevas, son viviendas ya que tienen sus años. Sí, efectivamente, son viviendas que tienen sus años, a pesar de que se han hecho mejoramientos, igual el tema de además estar una al lado de la otra complica el accionar de bomberos más aún en el escenario en el que estamos. Recuerde que tampoco bomberos llegan con todos los voluntarios que asistían a las emergencias hasta hace un año atrás. Hay una cantidad limitada de bomberos que acuden a las emergencias, por lo mismo debieron acá concurrir varias compañías para poder controlar esta emergencia. Claro, usted apunta a un hecho importante, porque por protocolo, bomberos en las horas de toque de queda o en las horas de mayor restricción, solamente cuenta con sus guardias nocturnas, las que se hacen efectivas para poder controlar las emergencias que se registren. De ahí que se solicitara la presencia de casi todas las unidades del Cuerpo Bombero anoche, porque además de llevar los equipos necesarios, van voluntarios, van bomberos y bomberas para poder atacar el fuego que anoche fue dantesco. Basta ver las imágenes que nos ha hecho llegar el Cuerpo Bombero y que estábamos apreciando, era un incendio absolutamente gigantesco, desatado y que solo el esfuerzo de los bomberos que llegaron oportunamente permitió que no se quemaran más casas. Sí, emergencia a ratos descontrolada, ¿no? Están las imágenes, se pueden apreciar ahí la voracidad de las llamas y bueno, lo ligero también del material, ¿no? Con el que se construye casa al 100% de madera también facilita, ¿no? De que el fuego avance mucho más rápido, material combustible, por ejemplo ese papel que se logra ver, ese papel negro que es altamente también combustible, hace que todo avance mucho más rápido, de que el fuego arrase con todo y bueno, qué decir también, ¿no? De todo lo que tiene relación con las ropas, elementos que están secos, cosas de fácil combustión, hacen de que en muchas ocasiones emergencias como las registradas durante esta madrugada sean bastante importantes y difíciles de controlar.